Bueno, que gusto de ti Amorcito de mi vida No puedo verte con otro Porque el corazón palpita Poniéndose en el cielo Después de tu despedida He prometido olvidarte Pero confieso que un día Quisiera volver a amar No puedo verte con otro Andando por aire un tiempo Porque al mirar de tus ojos Es un punto de recuerdo Año de tu dulce beso Que acaliciaba mi rojo Me está matando Y por eso No puedo verte con otro No puedo verte con otro No puedo verte con otro Por eso el corazón palpita Poniéndose en el cielo Dejame a tu despedida He prometido olvidarte Pero confieso que un día Quisiera volver a amar No puedo verte con otro Ayer no puedo regurgir, porque al mirar de tus ojos, es un día en tu recuerdo, cuando en tu luz te ves, me acariciaba mi dolor, me estás matando y por eso, no puedo ver en tu dolor. Seguimos callando ya, romántico en la tarde noche. Seguimos callando ya, romántico en la tarde noche. Y ahora tú de cero. A seguir pasando, a seguir pasando. Aquí estamos los que están en la calle, que sigan pasando. Tienes con las armas, tenes con las armas, tenes con las armas. Tienes con las armas. Tienes con las armas. Tienes con los amigos bailarines. Tienes con las armas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!